Del mundo de arriba al de abajo, hay un encuentro en el centro Lo que canto, lo que danzo, tiene su origen adentro Del mundo de arriba al de abajo, hay un encuentro en el centro Lo que canto, lo que danzo, lo que danzo Si tal vez dejara de buscarte Ahí tal vez lograras yo encontrarme Si tal vez dejara de buscarte Ahí tal vez lograras yo encontrarme Porque es mi vida, es mi vida, es mi vida Es mi vida, es mi vida La que debo de vivir La que debo revivir La que debo de vivir La que debo revivir Si cada vez que respiro Pienso en vos como algo mío No sobrevivo Es una idea Que no concibo La debes hacer Quita mis latidos 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 Nuestros días Nuestros días Volaron Sí que valieron Disparos de realidad Que hoy desistieron Pero no te entierro Doy vida a mi vida Con tu recuerdo Pero no te entierro Pero no te entierro Doy vida a mi vida Con tu recuerdo Si cada vez que te miro Sigo perdiendo el respiro Nulo 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 Lo que debo hacer es hacerte desaparecer, despacito de mi piel. Sangrar tu nombre en mi pasión, para luego volver a nacer. Sangrar tu nombre en mi pasión, para luego volver a nacer. Porque es mi vida, es mi vida, es mi vida, es mi vida, es mi vida. La que debo de vivir, la que debo revivir, es mi vida, es mi vida, es mi vida. Venir con raíz marcando en la historia una cicatriz.